El día 9 de febrero de 2022 será recordado como un día oscuro en la historia de la lucha libre mexicana. Ya que hoy, a la edad de 59 años de edad, murió el mítico luchador supermuñeco, el primer luchador en abrirle puerta a los personajes de fantasía, el máximo ganador de luchas de apuesta. Un gran y mítico luchador que hoy se convierte en leyenda. Y hoy mismo, 9 de febrero, se confirma por la noche, alrededor de las 11 de la noche, que Arturo Rivera, gran narrador de lucha libre, ícono de las narraciones luchísticas, tanto AAA o CML, le puede ser que no te gustara su trabajo, pero hay que darle su reconocimiento que es parte fundamental de la historia de la lucha libre mexicana. Pues lamentablemente, estas personas acaban de fallecer. Una gran pérdida para el mundo de la lucha libre, nuestro pancracio. Y desde el canal de Norepong, nos unimos a la pena y pronta resignación para la familia, tanto de Supermuñeco como de Arturo Rivera, que hoy parten como estrellas para convertirse en leyendas de nuestra lucha libre. Gracias.